Hola, muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 19 de septiembre y estamos en la semana vigésimo cuarta del tiempo ordinario, ciclo A, la semana 24. El Evangelio del día de hoy es Lucas 7, 11, 17. La viuda de Naím. Esta vez el gesto milagroso de Jesús es para esta viuda de Naím un episodio que sólo Lucas nos cuenta y que presenta un paralelo sorprendente con el episodio en que Elías resucita al hijo de la viuda de Sarepta, 1 de Reyes 17. ¿Cuántas veces se ve en el Evangelio que Jesús se compadece de los que sufren y les alivia con sus palabras, sus gestos, sus milagros? Hoy atiende a esta pobre mujer que además de haber quedado viuda y desamparada ha perdido a su hijo único. La reacción de la gente ante el prodigio es la justa. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El resucitado sigue todavía hoy aliviando a los que sufren y resucitando a los muertos. Lo hace a través de su comunidad, la iglesia, de un modo especial por medio de su palabra poderosa y de sus sacramentos de gracia. Dios nos tiene destinados a la vida. Cristo Jesús nos quiere comunicar continuamente esta vida suya. El sacramento de la reconciliación no es la aplicación natural actual de las palabras de Jesús, joven, a ti te lo digo, levántate. La unción de los enfermos no es Cristo Jesús que se acerca al que sufre por medio de su comunidad y le da el alivio y la fuerza de su espíritu. La Eucaristía, en la que recibimos su cuerpo y su sangre, no es garantía de resurrección como Él nos prometió, el que me coma vivirá por mí como yo vivo por el Padre. La escena de hoy nos interpela también en el sentido de que debemos actuar con los demás como lo hizo Cristo. Cuando nos encontramos con personas que sufren porque están solitarias, enfermas o de alguna manera muertas, aunque den pasos, y no han tenido suerte en la vida, ¿cuál es nuestra reacción? La de los que pasaron de largo ante el que había sido víctima de los bandidos o la del samaritano que lo atendió. Aquella fue una parábola, un cuento que contó Jesús. Lo de hoy no es una parábola, no es un cuento, es su actitud ante un hecho concreto. Si actuamos como Jesús ante el dolor ajeno, aliviando y repartiendo esperanza, por ejemplo, a los jóvenes, joven, levántate, también podrá oírse la misma reacción que entonces, en verdad Dios ha visitado a su pueblo. La caridad nos hace ser signos visibles de Cristo porque es el mejor lenguaje del Evangelio, el lenguaje que todos entienden. La viuda del templo no poseía más que dos monedas y las entregó. La viuda de Naín no tenía más que un hijo y va a enterrarlo. Estas dos mujeres, en su indigencia extrema, atraen la atención de Jesús, cuya mirada aprecia contornos de la realidad que a otros se les escapa. Esta viuda no pide nada, ni siquiera ve a Jesús, es él quien la ve, escucha su llanto, se deja conmover y actúa. Devolver al joven a la vida significa restaurar la relación rota por la muerte y permitir a su madre seguir existiendo en el seno de la comunidad. En este gesto de Jesús, la gente reconoce que Dios mismo ha visitado a su pueblo, porque Dios es el amigo de la vida, aquel que escucha el rumor de las lágrimas y sabe cómo repararlas. Pues ahí, ahí tenemos todo un ejemplo de cómo acercarnos precisamente al que sufre, al que está pasándolo mal, al que vive medio muerto en vida. Hoy la iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de San Genaro, obispo y mártir, muy famoso sobre todo en Nápoles, donde está con la reliquia de su sangre y se obra generalmente que es el milagro de la licuación de la sangre. San Genaro y sus compañeros de martirio, los santos Festo, Desiderio, Sosio, Próculo, Eutiquio y Acucio, constituyen un caso agiográfico difícil, basado en unas actas muy posteriores a los tiempos atribuidos a los supuestos mártires. Genaro es todavía hoy uno de los santos más venerados. Se discute sobre su persona, la época, la topografía y el mismo martirio. Algunos opinan que se trata de un obispo de Benevento, quizá perseguido por los arrianos a causa de su fe nicena. De confesor de esta fe habría pasado a ser considerado mártir. Otros creen que se tratan de un mártir napolitano, de Puteoli. Todo ello hace que la célebre reliquia de su sangre conservada en Nápoles, como hemos dicho, no esté en absoluto asegurada históricamente. Esto no priva que esta sangre, conservada en un relicario formado por dos botellas, sangre ordinariamente coagulada, también con frecuencia de volumen y peso. El peso habitual es de 27 gramos. Y cosa todavía más singular, se vuelve líquida varias veces al año y adquiere el color rojo propio de la sangre fresca. Los testimonios de este fenómeno, examinado atentamente, son demasiado numerosos para que pueda ponerse en duda. Es el milagro de sangre más probado. No se ha dado todavía una explicación natural, ya que por lo que parece no depende ni de la temperatura ni de ninguna otra circunstancia ambiental. El caso es interesante en más de un aspecto, tanto para los teólogos como para los historiadores. Porque ni unos ni otros, incluidos los que admiten el milagro, son unánimes en admitir como auténtica la reliquia. El milagro hace que el santo sea muy popular. Y esto, no cabe duda, es la causa de que Genaro figure en el calendario litúrgico, en el que, hay que decirlo, no entró a formar parte hasta 1586. Pues lo cierto es que muchos llevan su nombre, Genaro. Felicidades a todos ellos. Y lo cierto es también que el Nápoles es, bueno, un santazo. Y toda una institución, ¿no? Toda una institución de fe, bueno, pues de testimonio de martirio, ¿no? Pues damos gracias a Dios por su vida y ese testimonio. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. ¡Gracias!